Deberán atender a todos los niños y niñas de Cajem, en este caso de Sonora. Por lo tanto, aquellos padres de familia que no hayan realizado el proceso de preinscripción en las fechas establecidas pueden acudir a cualquier plantel educativo. Estas personas son a las que les hacemos el llamado para que acudan a los planteles educativos directamente y ahí se les va a apoyar para que el procedimiento se realice de manera adecuada.